Gilmar Lor está en el ojo público tras hacerse viral sus presuntos chats, con una joven que responde al nombre de Carla, quien evidenció su aparente infidelidad a su pareja y Miss Team 2022, Shani Ackerman, a quien negó, pese al cuestionamiento y las fotos en las redes. Ante este aparente caso de engaño, Magali no pudo evitar comentar y hablar sobre el futbolista cervecero. Además, dio valioso consejo a la novia del deportista, tras multiplicar por cero las especulaciones que surgieron en Twitter, pues aseguró que en aquellas fechas no estaba con Gilmar Lor. Bueno, a previas el partido del Sporting Cristal versus el River Plate por la Copa Libertadores, abro hilo de Gilmar Lor siendo un infiel, aparentemente conmigo. Yo no tenía idea, porque me da la gana y sí, sigo resentida, reveló la usuaria reinita, que fue la encargada de echar al deportista reinense y su infidelidad, incluso se animó a compartir imágenes de sus chats. Yo ya te dije que me gustas, pero tienes flaca pues, le había escrito la joven y el pelotero no demoró en responder. No tengo, no obstante la usuaria le dice que la reina de belleza sube fotos con él. Ante esto, el jugador tuvo una singular respuesta. Seguro mañana elimina todo. Ya terminamos. Me da pena, pero es demasiado inestable. Por su lado, Magali no pudo evitar reaccionar, por ello mandó un mensaje a la modelo Shani por tapar la presunta infidelidad y no hacer caso a las imágenes y pruebas de la jovencita. Tan guapa esta chica que se quiere un poco más. Puede ser Miss Tim, pero creo que se miran al espejo y no se sienten guapas, acotó la popular hurraca ante la controversia.